Catanubis Coin Real World Asset se listará en los CECs y DEX el próximo 22 de junio de 2025 a un precio de 0.04 Tether. De aquí al 22 de junio tendrá un staking del 25% en tokens Catanubis. 25% hasta el listing en los exchanges centralizados y descentralizados. El precio actual 0.0166, precio de listing 0.04, súmale el staking que vas a recibir durante estos meses y tienes un beneficio del 150% respecto al precio actual, 150%. Y a partir de junio de 2025 mensualmente tienes un staking en Tether que vas a recibir durante el primer año entre 1 y 4 Tether por cada 10.000 Catanubis Token. Entre 1 y 4 Tether por cada 10.000 Catanubis Tokens. ¿Qué vas a recibir anualmente? Entre 12 y 48 dólares por cada 10.000 Tokens. Haz tus números y seguro que te salen.